A bailar, a bailar Díaz y Solís, tu casa feliz, presenta La Brujita y el Mandilón Y estamos de regreso en Vamos a Bailar en la Feria de la Naranja desde Oshkutskab, Yucatán y antes de irnos a uno de los segmentos favoritos quiero recomendarles nuevamente, por favor que todos nos unamos para prevenir el mosquito del dengue ¿Tú sabes cómo podemos hacerlo? No, pero explícame, Mali Es muy sencillo, mira la Secretaría de Salud está al pendiente de todos nosotros pero también es responsabilidad de cada uno prevenirlo ¿Cómo? Cuidando, por ejemplo, que nuestros patios no hayan cacharros si tenemos cubetas de agua, por ejemplo, donde se acumula el agua las podemos voltear o tapar para evitar que allá se hagan criaderos del mosquito del dengue y así todos prevenir ¡Dime, Óscar! Así es, Madelita Madre, yo tengo, por ejemplo, muchos santitos y le pongo agua también a las flores Mira, por ejemplo, les puedes cambiar el agua continuamente o otra opción es ponerles arena en lugar y estén una arena húmeda para que no lo que queremos es prevenir que se hagan criaderos del mosquito del dengue y así todos prevenir juntos esta terrible enfermedad Este es un mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán Y ahora nos vamos a un segmento con sentido de todos Esto es La Brujita y el Mandilón de Díaz y Solis Oscarito ya está con la pareja escogida de la tarde Así es, Madelita Estoy aquí con Lilia y con Carlos y ellos, de verdad, bueno, él me está diciendo que sí es Mandilón porque Lilia le dice, tienes que barre, tienes que trapear tienes que lavar el baño, si quieres ir con tus amigotas Así que vamos a ver si es cierto, a ver si es Mandilón Así que, ¿con qué rola? Vamos a bailar Vamos a bailar Lo único que tienen que hacer es bailar y por eso se van a llevar muchos obsequios Es más, ya tienen su primer obsequio Así es Que son las playeras de Díaz y Solis y la bolsa para el mandado para que no le digan que no es Mandilón Así que, vámonos con la música de Los Méndez y esta canción, ¿qué se llama? Noche Tropical Vamos a bailar La Brujita y el Mandilón de Díaz y Solis La Brujita y el Mandilón de Díaz y Solis Hoy espero verte y declararte mi amor Hoy es noche tropical Y suenan las campanas a las ocho en el reloj La cita se aproxima y yo sudando estoy La música ya suena y es algo sensacional Música especial para los dos Y en la suave brisa En esta noche tropical En esta noche tropical Basta y el Mandilón de Díaz y Solis para los dos ¡Choppa! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Otra vez! Noche tropical Cariño, ven a bailar Vente conmigo No te hagas del rogar Noche tropical Cariño, ven a bailar Vente conmigo No te hagas del rogar Noche tropical No, 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 no No, 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 no ¡Chun, chun, chun! ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso para los Méndez, hombre! ¡Fuertísimo el aplauso! Y tú estás con nuestra brujita y mandilón de la Tarde de Días y Solís. ¿Y qué tenemos para ellos? ¿Sabes qué male? Sí lo bailaron bien, sí lo hicieron ¡Súper bien! ¡Súper bien! Así que vamos a darle sus premios y por supuesto el aplauso de todos ¡Oscuchomacos! Allá Ricardo le está dando sus camisas del canal, por supuesto y por supuesto le vamos a dar sus premios de nuestros patrocinadores Y por supuesto también se llevan las playeras y la bolsa del mandado de Días y Solís ¡Tu casa feliz! Vámonos, un pequeño corte comercial, pero no tardamos nada ¡Regresamos con más en Vamo! ¡Vamos a bailar! ¡Regresamos! ¡Venga! Días y Solís, tu casa feliz, presentó La Brujita y el Mandilón A bailar ¡A bailar! ¡A bailar! Y estamos de regreso en Vamos a Bailar desde la Feria de la Naranja en Oshkuzka de Yucatán. ¿Dónde está el aplauso? Si hay mucha gente aquí muy bonita y muy alegre, yo sé que sí. Y aprovecho para mandar un saludo con todo cariño para Luis Enrique y Eduardo Alejandro, que están en SUNY Valley, de parte de su papi, Luis Felipe, que lo quiere y los extraña muchísimo. También para Efren, un chico que está elaborando aquí en la feria y nos atendió muy, muy bien desde que llegamos. Efren, muchos saludos y muchas gracias por tus atenciones. Oye, y también un saludo para toda la banda yucateca, porque estamos ya en el mes de diciembre, chamacos, en el mes donde ya se deben de empezar a hacer los propósitos de Año Nuevo. Ya prontamente es 24 de diciembre. Dios mío, ya acabó, casi ya acaba el año, Marina. ¿En qué momento? No me di cuenta. Y de verdad, qué gusto estar acá en el Chuscap, cerrando el 2014, por supuesto, una mega fiesta, un mega baile en el marco de la Feria de la Maraca. Y por supuesto, acá con nosotros nos mete filón un gritito de esos cacosumbras. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo es el gritito? ¡Muchacha! ¡Ahí está la cosa! Y con ese talento...